¡Baje ese rifle! ¡Quieto! ¡Mujeres! Así es, he matado mujeres y niños, he disparado sobre cualquier cosa que tuviera que despojarme, y hoy en el final de la calle a usted, ¿cómo te ha hecho eso? ¡Gracias! 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 Amangabe, hendera retortzeko, beherre El luko naiz, goizbelts bate, zaudengan para abandonatura Beherre neti, i esbegitea, damaitasuna Daki anna, zoganan oan, aink edu zertila Borrontzen aizen, zeru bertza, nola ondora itxan lalboto Zaren genizbea, zer handezza Solicigena nola ondora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!